muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo vídeo en este vídeo les traigo el análisis de visa una acción que vamos a hacer un poco de seguimiento un poco análisis técnico un poco análisis fundamental empezamos un poco por el análisis técnico en lo cual podemos ver que estamos dentro de una de una onda del largo de lo que sería mediano plazo alcista podemos ver que en este caso visa ha hecho una tendencia alcista vino una tendencia alcista sostenida vamos ver que la tendencia son en principio tenemos mínimos ascendentes podemos ver que tenemos mínimos ascendentes podemos ver también que en algunos momentos ha roto resiste soportes como en este caso que ha roto el soporte de la de la antigua suponda 4 también podemos ver qué sigue siendo lo que sería en este caso con tendencia alcista con mínimos ascendentes máximos ascendente también como ver que tenemos máximo máximos ascendentes así que bueno viene una tendencia alcista bastante definida poder que en esta situación como ver que se hizo un retroceso abc vamos por quiso un retroceso abc a partir de una de una correctiva de elliot como ver acá tengo un trazo abc bajista lo cual bastante bien marcado no una vez de bajista corrección y luego un impulso hacia una nueva nueva tendencia alcista decía una nueva onda del otro ya no estamos situado en lo que sería la finalización de la onda 2 se está dirigiendo una onda 3 eso va a tener en cuenta bastante en cuenta que bastante en cuenta que no siempre se da esto lo de la tendencia o sea estar en presencia de una onda 3 así que esa es algo positivo por lo cual traje esta acción para analizar que podemos ver desde los indicadores principio podemos ver que la cotización es de 202 con 61 dólares y visa bueno una empresa que viene de bastante años bastante buena de finanzas rentas rentas es un leasing así que bueno podemos ver que viene una tendencia alcista ha tenido en este caso también tendencia bajistas pero bueno en este caso estamos analizando su tendencia alcista y su posible pivot que el pivot estaría situado aquí podemos ver que hay un comportamiento de cambio de posible punto de pivot así que analizaremos de ese punto indicadores como habido dicho primero un principal ha perdido las dos medias móviles tanto la de 21 como la de 60 pero en estos momentos estaría estaría haciendo la función la media de 21 como una una resistencia vamos ver que ha tocado lo que sería en este caso ha roto había roto lo que sería el canal como ver que había roto el canal que está en este en este lado vamos trae acá este canal no ha roto pero bueno ha hecho en este caso un punto de pivote indicaciones también de en este caso un posible cambio de tendencia que en el momento de la fecha o en este caso al cierre de mercado ha respetado bastante bien lo que sería la medida de 21 en cuanto a resistencia si la logra romper bueno seguiría con su tendencia alcista pero bueno esta sería una buena oportunidad para los que en este caso entran en un mediano sería un mediano plazo aproximadamente ya que esta acción no es tan volátil le vengo a traer una acción bastante bastante no se puede decir lineal pero si una bastante conservadora es una acción bastante conservadora desde el punto de vista que no tienen las volatilidades de otras empresas como por ejemplo que eso siempre pongo el ejemplo de volatilidad a apple y a tesla porque son las más volátiles del mercado o las posibles más volátiles moderna en estos momentos puede ser una acción volátil así que ya cuando me dicen volátil como una de gamestop que fue el furor de la semana eso ya no sería volátil si no estaríamos hablando de un una burbuja financiera bastante explícita bueno en este sentido podemos ver que volumen se ha manejado bastante estable los volúmenes salvo estas últimas jornadas que podemos ver que hubo pico de venta como pico de compra pero bueno últimas dos sesiones ha tenido en este caso me compra así que estaremos dentro de lo que sería el posible cambio de tendencia una señal posiblemente clara de cambio de tendencia desde los demi podemos ver que el demi negativo si bien hizo un punto en este caso un punto bastante alto está empezando a caer y está empezando a tomar más fuerza lo que sería el demi positivo si la distancia si en este caso una pequeña presencia bajista así que estar atento pero yo diría que en este punto ya estaría dando una señal de entrada para los que son un poco más arriesgado pueden entrar en estos precios 202 más o menos lo que sea el rendimiento de esta acción basado en este caso a onda de elliot podemos proyectar en este caso en un mediano plazo un perfil de un rendimiento aproximadamente de un 27 por ciento aproximadamente es una buena acción en ese sentido pero bueno tiene un digamos que va creciendo a su ritmo en este caso de precios podemos podemos más o menos en base al pasado más o menos predecir lo que fue en este caso el proceso bajista que fue en este caso de unos 32 días 20 barras aproximadamente así que bueno más o menos un poquito más calculen aproximadamente quizás sean según en la inclinación serían 19 barras unos 28 días de de esta presencia un mes aproximadamente si no pasa nada en el medio porque por lo general esta acción lo que tiende a hacer es lateralizar un poco fíjense en esta situación lateralizó un poco y luego terminó su recorrido así que bueno puede suceder esto también acá así que bueno tampoco tampoco se puede proyectar un mes como se puede proyectar también un poquito más así que bueno los indicadores bastante bien para los que son más arriesgados pueden entrar en los 202 ya que bueno hay posible punto de pivote para lo que son un poco más conservadores de lo normal o sea sería es una acción conservadora pueden entrar en este caso quienes son conservadores también pero bueno para hacer un poco más de precisión pueden entrar con los rompa los 221 que sería su antigua su onda 1 como lo pongo ver acá esa pues otra posible entrada esperen el trowback pero que haga el retroceso para hacer su entrada así que es un punto también los 221 como los 202 ahora ya que vamos a analizar un poco el análisis fundamental que nos va a decir por qué son buenos precios para entrar en los 202 igual cual sería la proyección en cuanto a margen de su bien bueno como había dicho entonces tenemos en este caso la entrada por este marcada por este piso pero también podemos vamos a hacer marcar una línea de soporte que nos dice también por qué rebota y en este caso podemos tomar de referencia este soporte no borrar ante tanta línea podemos tener y la vamos a marcar de un poco más gruesa para que se vea esta línea de 192 aproximadamente que fue el punto de pivote fíjense que hubo un punto de pivote este punto de pivote lo hizo también en ésta así que bueno se puede apoyar también como una línea de soporte para la entrada de los 192 en ese momento pero ahora en los 202 también puede ser una buena entrada así que bueno a tener en cuenta esta acción en ese sentido en la entrada de los 202 porque ya podría haber marcado un cambio de tendencia y si no los 222 para los que son un poquito más conservadores ahí ya se en este caso se caería un poco el margen de lo que sería el rendimiento porque ya el rendimiento se nos iría un poco menos ya sería en este caso un 15 por ciento no deja de ser poco así que bueno es una buena acción en entradas está buena está bastante llamativa la de los 202 como así también la de los 221 acuérdense que es su es su riesgo hagan sus propios análisis y analicen en este caso el riesgo al entrar su stop verifiquen lo en cuanto a análisis fundamental que podemos llegar a obtener esta acción en principio vamos ver que está por debajo de su precio objetivo que son 237 así que tenemos un buen margen de seguridad estamos manejando alrededor por lo visto un margen de seguridad de un 10 por ciento aproximadamente pues un poco más que más tenemos tenemos que tienen buenos roa muy bueno roe y bastante roe bastante buenos tenemos también tenemos lo que es en este caso la deuda de 0.77 su en este caso su ratio o coeficiente más bien dicho perdón su coeficiente podemos ver que tiene un perro de 44.52 es un perro bastante es un poquito alto porque supera un poco los 40 pero no es el que no vamos a mirar si no vamos a mirar el perr forward que es de 29.38 está entre los 10 y los 40 que nos marca básicamente que son buenos puntos para un buen perro tenemos una proyección de un ip es de pasado un año o sea de este año sería alrededor de 25 82 recordemos que todavía no presentó informe trimestral visa así que bueno a esperar en ese sentido pero buenos números trae el ip es de los siguientes cinco años de 13.85 pero sería el beneficio por acción en este caso que obtendríamos de esta acción luego tenemos paga dividiendo de 0.63 la inversión dividiendo de 1.28 tiene un mercado un capital bursátil de 485.74 485.74 billones tiene en este caso ingresos de 10.48 billones ventas de 21.85 billones tiene un flujo de caja de 8.36 bastante bueno podemos ver también que se manejan algunos datos como el beta de 0.26 0.96 que es un beta que se mantiene debajo en este caso de lo que sería el mercado ya que por lo general el mercado es 1 en base de eso está un 0.26 sería 4 puntos por debajo vamos a ver que tiene una volatilidad de 2.91 2.25 y su último precio aproximadamente es de 202.61 bastante buena la acción en cuanto al rendimiento para hacer una acción de muy baja volatilidad así que esto es para gente que le guste ser conservadora en sus papeles o en una o alguien que en este caso tenga se pueda plantear también lo que sería tener en su cartera una acción en este caso bastante segura como lo desvisa digamos que dentro del panorama siempre tenemos visa tenemos coca cola tenemos sin más no lo recuerdo walmart es otra así que esos son serían como las acciones que son bastante de poca volatilidad y de mucho crecimiento y da buenos dividendos así que está siempre bueno tener en cuenta en este caso este tipo de acciones espero que les haya gustado el vídeo comenten si quiere un análisis especial si quiere que arme algún tipo de cartera en especial digamos dividiéndolo en más volátiles menos volátiles con más dividendo menos dividendo déjenme en los comentarios si les gustó el vídeo denle like y suscríbanse para estar atentos a más vídeos espero que les haya gustado el vídeo les mando todo un saludos